En los primeros ocho meses de este año, 35 personas acabaron con su vida en el cantón de Pérez Celedón, un caso menos que de enero a agosto de 2017 que registró 36. Esta situación preocupa a los profesionales en psicología del cantón, pues las edades en las cuales atentan contra sus vidas es de 17 a 29 años. La tercera causa de muerte en adolescentes es el suicidio. En Pérez Celedón todavía estamos en los primeros 10 lugares a nivel cantonal en el país, entonces son cifras muy preocupantes. Este año lo que se disminuyó fue una persona en estadísticas, que lo podemos ver como un avance, pero detrás de ese número tenemos la ideación suicida, que es a lo que le queremos centrar fuertemente, la parte preventiva, la parte de enseñarle a las personas que siempre hay otras opciones y darles acompañamiento. La especialista indicó que hay muchas causas que influyen en los jóvenes para tomar la decisión. Donde vemos claramente como no hay una causa, esto es multifactorial, hay muchas causas, y una de esas son los problemas económicos, el desempleo, vemos que es una población bastante activa, a 17 a 29 años son las poblaciones de mayor producción, pero son las poblaciones que más se están matando. En este caso, ¿qué influye? ¿Situaciones sentimentales? Bueno, usted decía el tema económico, el estudio, ¿qué causas? Eso es multicausal, pero entre las que se han identificado, ¿verdad?, es la disfunción familiar, y esto para cualquier problema que afecte la salud emocional, ocupamos una familia, una buena red de apoyo, una familia que abrace, que acompañe, que proteja, que dé opciones. La parte económica, las relaciones de pareja y la falta de habilidades de enfrentamiento hacia los obstáculos de la vida. Cada vez tenemos más generaciones con poca tolerancia a la frustración y sin habilidades para enfrentarse a los problemas cotidianos. Otro aspecto que preocupa es que las mujeres intentan más en quitarse la vida, pero son los hombres quienes buscan medidas más drásticas. Tres hombres por una mujer. Lo que pasa es que en las mujeres hay más intentos. Los hombres hacen medidas más drásticas y por eso hay más casos de hombres. Y hay muchas personas que han coqueteado con el suicidio constantemente, que ya tienen varios intentos atrás. O hay acciones que uno las puede identificar como acciones de riesgo suicida, que la persona no dice me quiero matar, pero maneja a más de 120 kilómetros por hora tomado. La experta dijo que es importante analizar los comportamientos de los hijos. Primero tenemos que ver los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo es si uno como familia no hace más de cuatro comidas diarias juntos, sin televisión, sin pantallas, tenemos un primer factor de riesgo. Si no nos hablamos, si no sabemos qué pasó con nuestros hijos en la escuela, en el colegio, tenemos un segundo factor de riesgo. Si hay violencia intrafamiliar, si no tenemos una comunicación directa con el centro educativo, si no sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos, todo eso son problemas de comunicación y problemas de relaciones familiares. Esos son los principales factores de riesgo, porque de ahí, de la familia es donde sale el chico al mundo. Y estos chicos no van a poder tener buenas relaciones sociales. Y ahí llegan otros factores de riesgo. Por esa razón es que los psicólogos en el Cantón llevan a cabo una serie de actividades para hablar de un tema tan preocupante como es el suicidio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.